¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Qué psycho me manda esto a mi, güo! ¡Me la curan! ¡Ay! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Feliz! ¡Porque sh** Toda la matriz Usted que es el capitán de los de la GAM ¡Yo soy CERCO! Hoy retiro a Brian Ruiz Hijo de puta si yo soy macetero Yo si le pego hasta un rapper Y lea al estreno Porque yo soy un trapero completo Si con las afe de mis venas Tengo un cuaderno completo Y esa vara es así Fueron real hip hop, gangstal Cuando yo nací Y el bar yo puse varias veces Tengo el respeto porque me lo merecí Papi, no soy Brian Ruiz Yo soy nego, soy cable Me vuelvo por ahí Y si soy cable me vuelvo a la liga Llego a la serie y digo Yo me quedo aquí Y de bronco y solo Pero este bobo vino malo Y malo es peor que bronco si lo ponemos pa'lanta Así que vea Por aquí se va la mano Eso ya se fue No hay que más malo de todo Se sucede, me dijeron que era Yilcán Cuando lo viva atrás de usted Hasta me asusté No sea mamapita, salio y aprenda a respetar Usted no es todo el Camber Esto le puede fallar Hay una cosa que tengo que explicar Claro que yo el Camber Le fallo mucho su arsenal y fue la puta Es que yo soy de Stephanie Ese rapero en serio le mato por Netflix Usted es un idiota Claro que yo el Camber No peina a los mechis ¡Hugo de puta! Esto es de fresca real Tu nivel está bajo, te viene a penetrar Porque tu mente yo vengo a destrozar Y esta la conciencia neuronal Tu negro es igual Ya lo aconsejando de fútbol Lo que yo suelo nombrarlo Solo sé que pibas se tira con cuadros Y si usted es absurda Si se tira con el círculo Pasa con la azurda ¿Quién es que es de piedra mala? Era de pierna pero la piedra no sin alas Ahí sufre Nos haciera con medio palo en la vuelta Así que vamos pa' guanas Última No dijiste que estaba en cerca ganando guanas Ustedes Solo ganarían guanas Si la foto no llegara ¡Tiempo! ¡Muy aplauso para que haces! Quédale papi ¡Más de tu! ¡Más de tu! ¡Tiempo! ¡Eh! 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 ¡Buena acción! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Yo me voy a pegarme la fiesta con Dios Y murió no a ganar a este pH Emanfaglio Y me pregunta la vaca La mitad de la mente El resto es rash fundido Y vas a estar con vos No me cojan los hombros Que no aparece El edificio abandonado Lo estoy dejando en sombros Que papi que va a evitar la rima Hacerle play más para que pegue suda Pues yo tengo play payados Y nos vamos pa' Juana Que se venga para Juana Y usted es un retrasado Yo soy ese que siempre adora Todos los mareados Mi perito Estás muy cansado Claro que padeas con palados Te falto de dedos pa' andros colocados Y este rato es demasiado bueno Y este rapero es en serio Dracor Y a lo que soy el edificio abandonado Todo el mundo me ven como monumentos Cuando llegan a Aguas ¡Cierto de puta! Si estos raperos en serio no disfrutan Toda el culpa Y este rapero es un desperdicio Y avaricia Gana por el récord Y por su avaricia Yo afirmo Desde el rigo Si tienes un círculo Esa rima me lo digo Yo Yo tiro con L2 Porque voy tan sofrado Que no tiro del buco Esto amaneca El dedo con venta Nada Ni siquiera haciendo freestyle Yo juego elipsic Y voy como el aya Calacena Yo estoy haciendo fiesta El aya pierde la liga En el último momento Yo con tiempo Sobrante Adentro No era una caballera Para llegar al rap Cuando me dieran el esfuerzo Este mamapicha Lo que le falta es tener a Roma La liga del freestyle Con la que nunca abandona Ya lo que mencionan Los equipos de la Serie A Playo a tu juventud Le gana la Roma Y me pula Soy ganador En Gallupapi Yo soy mejor Y este raper Que me quiere contar Vamos, aquí nos pueden Marutey en A Por su coruza la integral Última Eso es así Ya te gané Playo Hoy te vaya aquí En serio Irita pegarte a la fiesta Pegarte a la fiesta Pegarte a la fiesta Que la pompe Me queda aquí Buen aplauso Batallo Que no va a la izquierda Se entra con la derecha Tres Dos Uno Que no Buen aplauso para la derecha Son anoros Torsten Te Basically Tres Te larger La parte El Ap splenso Ap Systems